Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Ven No quiero Habla con mi mano ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas darle recetas de tu canal? ¿Qué te pasa la chata? Es que esta receta está un poquito difícil Por eso yo lo estoy haciendo ¿Qué te parece si les dices qué vamos a hacer? No quiero Ándale No quiero Por favor Pídeme disculpas ¿Me perdonas? Voy a pensar Ándale, tienes que perdonarme Déjenme quitarme mis lágrimas Hoy Cozionaremos Un pastel volteado de piña Así que no puedo decir los ingredientes Porque dice la chata yo Te voy a hacer bolas a los chatitos Así que Aquí me quedo mirando A ver si hay una araña por aquí Ay En vez de que digas Si miras una mascota o algo No, pues aquí puras arañas Se pasa la chata yo Bueno, pues ¿Qué te parece si vamos con los ingredientes? Bueno Ve con los ingredientes, chatita Al ataque Bueno, pues Vamos con los ingredientes Vamos Thiago ¿Qué te parece si para mí? Gracias.